Nuestra música no es solamente salsa, merengue y bachata, son muy chéveres pero no, no señores, hay otras cosas. Nuestra música es increíblemente diversa y por ello hoy vamos a hablar de Rosa Antonelli que es una auténtica embajadora musical que ha llevado las obras de Piazzolla, Ugarte y Llaneo, entre otros, a muchos lugares del mundo. Ella empezó interpretando los clásicos, los que todos conocemos, pero de pronto encontró una misión y un hogar en la música de los grandes compositores latinoamericanos. Los descendientes de esos maestros le han confiado trabajos nunca antes interpretados en público y la honran con momentos irrepetibles. Por ejemplo, el próximo año ha sido invitada a hacer un concierto especial aquí en Nueva York, en la embajada de la Argentina, con el que se celebrará el centenario del nacimiento de Alberto Ginastera en el repertorio Rosa Bastal, incluyendo obras del alumno más famoso de Ginastera, o sea, Astor Piazzolla. En estos días, ella está estrenando su nuevo álbum que se llama Abrazando Latin Embrace. Vean la entrevista que le hice. Y hoy estamos acá con los abrazos cálidos latinos de Rosa Antonelli. ¿Cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar aquí contigo. Me encanta tenerte acá porque en el pasado ya hemos hablado de tus producciones, de tu trabajo, de tu intento para que la gente no olvide estos nombres. Así que comencemos con este álbum y la selección del material. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso empezó hace tres años, ¿no? Con mi primer CD Esperanza, que es cuando nos conocimos, que vine a tu programa. Y el proceso continuó y grabé el CD Remembranza, pero esos dos CDs no tenían tantos compositores latinoamericanos como este CD. Entonces, la idea fue con la compañía de récords hace mucho tiempo y finalmente se concretó, grabé las obras en el mes de diciembre, que algunas de estas obras las toquen el Carnegie Hall en octubre, y después otras obras nuevas que son World Premiere. Tiene tres World Premiere. Sí, explícame este tema porque esto lo has hecho ya muchas veces. Entonces, hablas de World Premiere, de los estrenos, y has escogido dos piezas de alguien que tú amas, que es como uno de tus, es una de tus fuentes de inspiración, que es el maestro Piazzolla. Tienes Llanto Negro y Nunca, Nunca Te Olvidé. Y también has elegido Alberto Williams, un álbum número seis. Sí, reverie. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué escoges estos temas? ¿Y cómo así que son estrenos mundiales? Siempre quiero promocionar la música latinoamericana clásica, pero además siempre estoy en una permanente búsqueda de las obras que no se han tocado nunca, porque es como que el compositor está vivo en el momento que esa obra se muestra por primera vez. Entonces, hago investigaciones. No te puedo dejar ir sin que hablemos acerca de un día muy especial, que es el 23 de abril. Es un honor fantástico, es un honor grandísimo, es un honor gigantesco. ¿Cómo ocurrió esto? Y explícale a nuestra audiencia a qué me refiero. Bueno, fue un día muy especial. Yo di un concierto en la Universidad de St. John. Y al final del concierto nos dieron un premio al presidente de la universidad, porque está organizado por el Centro de Cultura Española. Y nos dieron el premio Delta Pi y la Orden de los Descubridores, que es una mención importantísima. Y entonces la presidenta que organizaba el evento en St. John's dijo, pero acá hay algo más que acabamos de recibir. Entonces levanta un cuadro envuelto y lo empieza a abrir y abrir. Entonces empieza a leer. Y entonces dice, bueno, porque Rosa Antonelli promueve la cultura latinoamericana, porque me ha enseñado, porque... Y yo empecé a llorar. Fantástico, te felicito, porque realmente la labor que estás haciendo de traer una historia musical y adaptarla para estos tiempos, para estas generaciones, es algo que no tiene precio. Así que mil gracias por estar acá, mil gracias por tu labor y cuando haya nuevos álbumes, aquí te esperamos. Gracias. Gracias.